12.57 noticias de las regiones. Hospitalizado permanece el ciclista que fue atropellado por un conductor ebrio en Cali mientras participaba en una competencia. El responsable fue detenido y está siendo judicializado. Rosy Lemus, ¿a qué sanciones se enfrenta el conductor? Ana Milena, muy buenas tardes. El responsable que fue detenido por la policía minutos después del accidente está a la espera de legalización de capturas ante un juez de control de garantías por el delito de lesiones personales agravadas. Además, en concurso con el delito de violencia contra servidor público porque el hombre atropelló además a un guarda de tránsito que intentó detenerlo. Se enfrentaría entonces a una pena de hasta ocho años de prisión con multa y a una sanción administrativa por la infracción de tránsito. José Ángel Bernal, de 28 años de edad, participaba en una competencia de ciclismo en Cali cuando fue embestido por un motociclista. Una persona viola todas las normas de seguridad, no acata la señalización que le dan las autoridades, atropella a una de nuestras autoridades, hace un recorrido importante y colisiona contra un ciclista. Tras el accidente, los dos fueron trasladados a un centro asistencial en el sur de Cali, pero el joven ciclista resultó con lesiones de mayor gravedad. Fue necesaria una cirugía que no fue muy sencilla y que se hizo en horas de la noche y ahora está en proceso de recuperación. Minutos después de la cirugía, el ciclista agradeció el apoyo que ha recibido tras el accidente. Le quiero agradecer a todas las personas por estar pendiente de mi recuperación. El conductor, quien tiene 21 años de edad, fue detenido por la policía. Lo estamos judicializando por lesiones personales culposas en accidente de tránsito, pero de igual manera decirles que presenta grado 1 de alcoholemia. El responsable del accidente podría enfrentarse a una pena cercana a los 8 años de cárcel y a una multa administrativa por la infracción de tránsito. Una persona que viene bajo los efectos del alcohol, fuga y lesiones personales en siniestros viales. Según la Policía Metropolitana de Cali, el detenido registra anotaciones por hurto calificado y agravado. Aquí en el Centro Médico Imbanaco, en el sur de Cali, permanece el joven ciclista recuperándose de la cirugía. Mientras tanto, el guarda de tránsito fue dado de alta con 15 días de incapacidad porque resultó con una lesión, una fractura en uno de sus hombros. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol.